¿Dónde está tu esposa? Allá, comadre, ¿le gusta canción? Ahora lo supongo, pues. Véngase, comadre. Nomás es un pinche chancito, así, como para relajar el... Esa es una cita y a la de casa. ¡Vámonos! Aplausos, aplausos, chicas. Ahí está, le sirve como tres litros, nomás. Me haces llorar, que no ves cómo te quiero. ¿Y para qué me haces sufrir, que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos el dolor. Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y derrubar de mí? Si sabes tú bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí. Que sepan que hoy no ven, y que hoy me muero. ¿Y para qué me haces llorar y derrubar de mí? ¡Váil, está fea! Báilete, comadre. ¡Por ti! ¡Ay, comadre, salud! ¡Chingado! ¡Déjeme chingo este culito de tonal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, chico, trono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, manda, de pronto, quiere que las mande! ¡Ay! ¡Está fuerte la gasolina, comadre! ¡Adiós, chico, trono! Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí. Que sepan que hoy no ven, y que hoy me lo haces. ¡Por ti! ¡Adiós, chico, trono! ¡Así es así, comadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Aplausos, comadre! ¡Ahí está! ¡Eso me gusta, comadre! ¡Sí la estimula a chupar, verdad, comadre! ¡Ja, ja, ja!